Los guapangos huastecos son mi cosa favorita de bailar. Las coreografías son muy detalladas, quizá la posición chiquitita del pie, la manera en la que te acomodas. Son detallitos tan pequeños pero hacen tanta diferencia. El mayor reto de bailar un guapango, mantener nuestro folclore vivo y conocer sobre nuestras tradiciones y nuestras danzas es algo muy importante en la cultura actual. Pues Raíces es magia. Los guapangos son de las piezas que yo considero más difíciles pero a la vez que se disfrutan mucho más del folclore mexicano. Te provocan emociones, muchos sentimientos. Como su nombre lo dice, pues son las raíces. Ayuda mucho a conectar con todo lo que te hace parte de este país. Es muy bonito conectar con esa parte de tu identidad. Los guapangos es una música que es muy diferente escucharla y tocarla. Tú puedes demostrar tus habilidades en esta música. Es algo increíble. Trae de vuelta todo este folclore, toda esta cultura mexicana, toda la música, el baile. Es algo que realmente nos representa y que los guapangos en general ya sean rancheros o sean norteños, la verdad que son canciones algo complicadas. El mayor reto es mediante el sonido lograr conectar con las personas y transmitir esa emoción que tenemos por lo que estamos haciendo. Raíces tiene una tarea muy importante que es esparcir nuestra identidad. La danza y la música es algo que forma parte de toda esta cosmovisión cultural de lo que somos literalmente, de las historias de nuestro pasado, de nuestros abuelos, de la tierra en la que nacimos. Soy Carolina Ávila y soy bailarina de Raíces. Soy Mauricio Lozano, soy bailarín de Raíces. Soy Alex Aleos y soy cantante de Raíces. Soy Ricky y soy cantante de la compañía Raíces. Yo soy Adrián Morales Reina y soy violinista. Soy César Luna, soy músico y cantante de Raíces. Soy Eloisa Sandoval García y soy jefa de audio. Soy Alberto Maya Fernández, mejor conocido como Mercurio y ahorita estoy haciendo los audiovisuales. en mi región.